Saint Seiya, todos os acordaréis de la mítica serie de televisión que creo que empezaron a pasar, no sé si en la 2, a mediodía, los fines de semana creo que era, Los Caballeros de Zodíaco, conocidos por nosotros entonces con ese título, está editada por Planeta Comics desde hace un tiempo en una edición realmente espectacular. Y el volumen 1 ya lo estáis viendo, aquí tiene este precio, no lleva las sobrecobiertas pero está muy guay, ya veis la portada, este Seiya ahí, con el puño ahí y su armadura. Muy distinta el casco desde el principio al que aparecía en la serie, que era como más completo, luego sí que fue así, incluso en la serie de televisión, pero al principio en la serie de televisión no era tan descubierto. La armadura era distinta y era blanca con alguna cosita roja, aquí en el, y esto creo que era, esta parte creo que era amarilla, vale, si no recuerdo mal, y el casco pues le ocupaba aquí, le cubría toda la oreja, vale, era un casco, casco. Sobre salía esto así, vale, vamos a mirar por dentro, realmente yo creo que vale mucho la pena acercarse ni que sea este volumen, aunque solo sea por precio. Empieza de manera sorprendente esto, empieza con este desplegable que no sabe muy bien uno a qué treucap, como dicen en catalán, vale, que no sé, mira, a ver, pues. Tenemos, bueno, pone aquí que sí, que se enseña más a mi kurumada, vale, estrellas fugaces de Pegaso lanzando el pedazo, el pedazo ataque de los famosos, bueno, nosotros lo conocíamos como meteoros de Pegaso, vale, aquí estrellas fugaces, aquí tenemos a Sun, vale, con la armadura de Andrómeda y con su cadena, aquí tenemos a Ioga, vale, con su polvo de diamantes y al dragón, a Siryu con su furia, el dragón del monte Lushan, y aquí, aquí pues entiendo que este, entiendo que es Fénix, he de entender, vale, y ya está, porque por detrás esto está blanco. Entonces lo plegamos y empezamos a disfrutar, vale, la primera página así en rojo, volumen 1 muy bien especificado, esto también, el índice, vale, en la página 3 empieza el capítulo de los caballeros de Atenea, y luego pasaremos a la armadura de Pegaso, y empieza el color, según la mitología griega, el héroe Perseo logró decapitar a la monstruosa Medusa, de en medio del charco de sangre nació un precioso caballo alado, Pegaso, Pegaso se elevó en el cielo y se convirtió en una constelación, vale, y bueno, qué guapo, qué guapo el, o sea, y el coloreado del cielo, eh, con estos tonos lilas aquí, con estos tonos lilas, las estrellitas y estos tonos más oscuros, y empieza como ya sabemos, como es japonés, de derecha a izquierda, ah, una estrella fugaz, mira, por ahí hay muchas más, ah, el firmamento del mar Egeo es impresionante, se divisan tantas estrellas fugaces, antiguamente esta región de Grecia, el Egeo, se llamaba la Tierra de las Constelaciones, no es de extrañar que se vean tantas estrellas fugaces, dicen que a veces las estrellas fugaces llegan incluso a chocar contra la Tierra, pero ¿qué dices? te has dejado influenciar por el cura ese del hotel, ja, 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 y cae un rayo, crrr, ¿eh? ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué ha sido ese ruido? no me digas que ha caído un meteorito, no, no puede ser, habrá sido un trueno, creo que ha sido por aquí, uh, uaah, y descubren aquí a Seiya, el caballero de Atenea, que página doble más chula, ¿eh? con estos tonos verdes aquí, el humillo, el humillo este, súper detallado, mirad, qué chulo, es que los, los, son unos cracks, la mayoría de japoneses a la hora, de los mangakas japoneses a la hora de colorear, cuando se ponen a colorear, es que son unos cracks con el color, tienen un gusto para el color excelente, es una persona muy joven además, ¿qué le habrá pasado? uh, es terrible, parece que lo hayan linchado, está lleno de heridas por todas partes, ¿quién será este chico? no me digas que era una estrella que ha caído del cielo, uh, uh, ha vuelto en sí, está bien chico, uh, uh, oye, ahora no puedes hacer esfuerzos, te curaré enseguida, eso, eso, no te muevas, ¿dónde? ah, 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 ¿dónde está ella? ella, ¿y tú? ¿de dónde has salido tú? además, todas estas heridas son realmente horribles, casi inconcebibles, nosotros somos de Japón, ¿me entiendes? está, aquí está, ¿qué pasa? ¿qué es lo que te asusta tanto? y ahí aparece una silueta, uh, uh, ah, oh, no, no te vayas sin mí, la silueta avanza, vemos que es Marin, hasta aquí has llegado, no tienes demasiado buen aspecto, ah, Marin, venga, volvamos al santuario, harás 100 simulaciones más, me niego, estoy harto de tu entrenamiento, ¿quieres morir a manos de Casios mañana, ante la armadura? aunque no me enseñes nada más, Marin, no me dejaré vencer por ese tipo, uh, ¿qué es lo que pretendes? le ha saltado una página, le lanza un ataque, ¿cómo puedes estar seguro de que no vas a perder si ni siquiera has podido protegerte de mi golpe? sella, tú ya has sido testigo de la crueldad de Casios, atención a la viñeta violenta, ¿eh? hasta hoy ha arrancado de cuajo las cabezas de nueve contrincantes, se recrean el poder de destrucción que ha obtenido en el santuario, pero mañana no lo va a tener tan fácil, ¿y eso por qué? porque él cree que tu poder es muy inferior al suyo, querrá matarte tras haber jugado contigo, como el gato que juega con el ratón, primero las orejas, luego la nariz, puntos suspensivos, y aquí pues seguimos, seguimos un poco más, ¿vale? vemos que son bastantes páginas esta vez a color, las primeras, atención aquí, pedazo de viñeta chula, ¿eh? esta de la multitud de gente pues también, es chulo el dibujo, la verdad es que es muy guay, es muy guay, entonces seguimos un poquito más, y veremos hasta dónde llega, ¿vale? esta es la última página a color de momento, aquí el estadio, ¿vale? es ella que tiene que ir ahí a competir con el Cassius este, ¿vale? que estaba todo en su contra, pero que al final pues evidentemente, ¿quién va a ganar? pues ella, ¿quién va a ganar? entonces seguimos un poquito más, seguimos un poquito más, blanco y negro y grises magníficos, aquí su armadura en detalle, la de Pegaso, ¡la armadura! ¿vale? y vamos a pasar pues a otra parte, y un final de capítulo, ¿vale? esta página, y empieza el capítulo de la armadura de oro, entiendo yo, ¿vale? y seguimos, 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 ahí aparece Saori, y empiezan las páginas otra vez a color, ¿vale? alrededor de, bueno, en la página 160, este volumen, cuando hay colores que, es que mola, ¿eh? el escaso color que le ponen, bueno, como pasa como un Dragon Ball, pues, empiezan primero con un color, digamos, total, un poco coloreando todo, y luego pasan solo al rojo, rojo y anaranjado, ¿vale? rojo, rojo flojito, rojo con tonos, tonos de rojos, más bien claros, ¿vale? y nuevamente, pues bueno, y esto acaba, pues aquí, ¿vale? esto tiene, esto tiene, 200, 34 páginas, 235, perdón, ¿vale? y luego, pues, hay un pequeño extra, aquí, con un detalle de esquema, de las armaduras de los caballeros, en este caso, de la armadura de Pegaso, que es el protagonista total y absoluto de la serie, y la armadura del dragón, que vendría a ser el dragón, siempre entendió yo, como su mejor amigo, por así decirlo, es el que más, después de Sella, pues más cancha quizás se le da, ¿vale? aquí está el detallito, especificando, pues que, yo que sé, la nariz se introduce en medio, el cuello se abre en dos, es chulo este dibujo, ¿eh? es chulo este dibujo de Sella, y aquí, pues Siryu, Siryu con sus ojos cerrados, ¿vale? como luego también pasaría con el caballero de Virgo, y aquí, pues una publicidad de las otras colecciones, en que también el precio de salida del primer volumen es súper tirado, ¿vale? es chulo aquí el, lo de las constelaciones, es que el detalle, me gusta mucho, me gusta mucho, y nada, bueno, un anuncio de Naruto aquí otra vez, bueno, Dragon Ball a color, ¿vale? de One Piece, esa serie que nunca acabará, parece ser, y aquí, pues las especificaciones de, bueno, que la edición esta, es de 2015, ¿vale? la salida de este volumen, así más barato, y ya está, que la serie es de 1985, de Masami Kurumada, que evidentemente lo editan nuestros amigos de Planeta, Planeta Agostini, bueno, Planeta, editor del Planeta, planetacomic.com, la web, y por detrás, pues, ya estáis viendo aquí, edición definitiva del manga de Masami Kurumada, volumen 1, Shinseiya, shonenjump.com, shonenjump, la revista, donde salió publicado, originalmente, este manga, ¿vale? y el Lomo, el Lomo, especificando que es el 1, ¿vale? y la armadura, de Pegaso, convertida en Pegaso, convertida en caballo, en medio. Que os vaya a todos y a todas, muy pero que muy bien, y hasta la próxima.